Mi madre siempre me pillaba subido en un coche de carreras, jugando con cochecitos. Yo creo que desde que tenía dos o tres años no hacía otra cosa. Fue cuando conocí a Fernando Alonso en 2005, en el Gran Premio de Barcelona. Formaba parte del equipo Renault por entonces y dije, yo quiero ser como Fernando Alonso, yo quiero luchar por un campeonato del mundo de Fórmula 1, quiero ser como él. A partir de ahí dije, papá, quiero intentarlo, quiero intentar llegar y me puse ese objetivo en mente y desde los nueve años empecé a conducir un kart y a partir de ahí ya me fui liando, fui subiendo de categorías hasta que de segundo en la Renault 2.0 gané las Ball Series by Renault en 2014 cuando ya me dijeron que me subieran a la Fórmula 1. Pues fue mi momento más especial, yo creo, en mi carrera deportiva hasta ahora, cuando por fin te dicen, te comunican que has cumplido tu sueño, que es llegar a la Fórmula 1 por lo que has estado luchando de un millón que lo hemos intentado, pues uno o dos máximo cada año son los que llegan. Bueno, para mí llegar al equipo Renault tiene un significado especial. Pasar a formar parte de ese equipo en tan poco tiempo, tan solo con 23 añitos, pues me hace una ilusión tremenda por lo que ha significado Renault para la Fórmula 1 en España. No os podéis ni imaginar las ganas que tengo de empezar a hacer un año completo con la escudería y a partir de ahí empezar a conseguir resultados que ya han ido llegando este año. También creo que los sueños se cumplen con mucho trabajo, con mucho sacrificio, es decir, los sueños no pasan por casualidad, pero sí que tengo la suerte de poder decir que hasta ahora he estado cumpliendo todos mis objetivos, todos mis sueños desde que tengo 8 o 9 años y estoy orgulloso de ello. Gracias.